Hola, hola, hola mi querido familia y hola a cada uno, es un placer estar aquí con ustedes Bueno, ahora, querido familia, es mi honor de presentar a nuestro mentor en este gran evento, mi amigo, mi socio, mi hermano, Juan Carlos Quesada Juan Carlos, ¿cómo te sientes hoy? Muchas gracias Phil, es una bendición estar en este presente, comunicando un mensaje directamente a nuestra cultura hispana todos los 21 países de toda Latinoamérica y aquí los hispanos también en Estados Unidos porque como siempre pensamos que no hay casualidad en la vida estamos donde tenemos que estar, estamos con las personas que debemos estar pero más importante es estar consciente de esto, estamos conscientes, es un gran despertar, es una hornada, es un camino no es realmente hacia una meta, pero es mucho más allá, vamos a encontrar, algunos ya ustedes están viviendo su propósito de vida de lo que es aquí su misión y vamos allá, muchos lo van a encontrar y vamos a llevarlo a otro nivel entonces me siento feliz Phil, porque esto ya es tu propósito de vida se pone más claro, más ahí, más enfrente de ti entonces ese es el viaje que vamos a tomar junto y Juan Carlos, sé que tenemos un viaje aquí para todos de cuatro meses planeado y por favor, ¿por qué no me explicas a toda la familia aquí qué vamos a hacer en mes uno? ¿qué es el propósito de mes uno? Quiero que sea algo diferente quiero que realmente tenga una experiencia es un cambio interno de lo que nos cambia en nuestras vías los cambios no son externos se manifiestan en su plano físico queremos que ustedes disfruten recuerda, esta es tu vida esta es algo más allá que una meta queremos que usted lo disfrute entonces tenemos que tener la mente bien activa cuando uno va al gimnasio cuando uno está en un entrenamiento sea físico o sea emocional o espiritual es muy importante tener una mente bien activa vamos a usar música para eso vamos a pensar diferente porque si pensamos diferente y tenemos diferentes sentimientos vas a tener que dar porque lo que los maestros nos han enseñado lo que se llama un ideal digno que es el anhelo de tu corazón que conozca tu misión, tu propósito paso por paso en los primeros cuatro meses vas a conocer bien tu mente consciente como es que nosotros creímos con la mente consciente y se tiene que convertir en un sentimiento para que se compase a su realidad mes uno, como te parece que todos vamos a sentir que va a ser el objetivo primario el objetivo, paso, el primer mes podemos estar ya elevando nuestra conciencia a un nivel más alto conectado con el universo entonces es el primer paso primero tenemos que saber dónde estamos y en qué dirección tú elijas seguir porque ese programa se trata de ti y la parte más importante para ti vas a hacer y entrenarte a hacer decisiones y vamos a estar lado a lado en cada vez que haga una decisión más alto a un nivel más alto de conciencia perfecto, entonces después de hacemos eso ¿qué tenemos en este viaje para mes dos? en el siguiente mes vamos a permitir que la ley de lo de beso trabaje contigo que fluya en una dirección tenemos entonces el segundo mes queremos mantener la imagen es lo que se manifiesta tus pensamientos que se hagan predominantemente donde un día usted no lo tiene que pensar de lo que está pidiendo automáticamente está alineado en tu subconsciente mientras que mantenga esa imagen por medio de la concentración perfecto, me encanta eso mantener la imagen y cuando tenemos eso mantenemos la imagen vamos a tomar otro paso ¿qué es ese paso del mes tres? el mes tres va a ser un paso que las personas que han tenido éxito es la parte que solo ha sido como el 8% en el mundo este porcentaje en este despertar está cambiando va a ser un número mucho más grande vean los números más del 90% la población del mundo no lo digo porque está en libros lo he vivido viajando a toda parte del mundo y es una realidad pero no tiene que ser una realidad para nosotros usted ha sido escogido bendecido entonces cuando tú sabes que estás en ese camino escogió tu propósito lo mantenemos el tercer mes va a haber como le puede llamar una confrontación porque muchas veces no se ve que está sincronizándose lo que estamos pidiendo y a veces vienen muchas pruebas yo te lo digo que a veces tengo planes que duran más de un año ¿y qué vamos a hacer Juan Carlos en mes cuatro? en el mes cuatro algo más que quiero decir porque el mes tres es tan importante ahí donde se dé su fe ahí ahí lo que le estaba hablando que los maestros que han llegado a otro nivel ahí es donde estoy yo contigo ahí donde está fin contigo ahí está donde yo te digo porque lo hemos vivido algo que solo tiene que ver como dijo la madre Teresa va a ser tú y Dios es una conexión tan conectada al universo que no le llega al 90% del pueblo porque porque sigue en el plano físico entonces vamos a estar muy conectados el plano espiritual el plano físico y el plano mental el último mes estás conectado recibiendo tu riqueza recibiendo tu prosperidad y estás en un nivel de conciencia más alto ahora que estamos caminando ¿qué ves? hay una puerta y yo te dije que este camino es infinito cuando llegamos a esa puerta abrimos la puerta y entramos otro corredor otro cuarto y Juan Carlos ¿por qué no puedes decir un poco más? porque esto es un viaje que continúa entonces ¿qué ideas qué emoción tienes para que están al otro lado de esa puerta? como les dije al principio es una hornada realmente vas a ver que cuando estás alineado con si se se